El agua continúa subiendo con cada segundo que pasa. Siento a mi alrededor el olor del océano profundo. Un fuerte olor a sal, a calor y sal y agua. Somos cuarenta que intentamos subir la montaña. El sol nos quema y nos hace sudar y el agua nos persigue. Cada paso que damos nos lleva más arriba. Nos aleja más del agua. Pero tenemos que llegar más arriba. Tenemos que llegar a lo más alto. Si no, nuestras tumbas serán hechas de agua y sal. Vemos un pequeño pueblo al lado del camino. Tal vez ahí podamos escapar del agua. Tal vez ahí podamos respirar sin miedo. Alguien señala una casa grande con ventanas quebradas. Alguien dice que tal vez ese sea nuestro refugio. Ya adentro de la casa encontramos a una mujer que nos da la bienvenida. Parece no estar preocupada por el agua. Parece no tener miedo de que el océano la devore. Sabrá ya de antemano nuestro destino. ¿Será que ya ha tenido este sueño? ¿Será que ya sabe cómo termina? Su cuerpo es suave y fuerte. Sus ojos son brillantes y directos. Tal vez ella ya fue a lo más alto y vino de regreso. Le preguntamos si nos podemos quedar ahí con ella en esta casa. Veo a mi novia cerca de mí. Veo que lleva a un niño en sus espaldas. No sé de dónde vino ese niño. Ni cómo fue que mi novia terminó cargándolo. Quiero llamarle a mi hermana. Tengo que decirle que no venga aquí. Que se dé la vuelta. Que se vaya de regreso. Aquí nuestras tumbas serán de agua. La muerte ya está cerca. Miro a la mujer de la casa y ella me ve sin ninguna expresión. El niño me ve de la misma manera. Siento que es cierto. Los dos han ido al lugar más alto. Al lugar donde ya no hay miedo ni preocupación. Ni montaña. Ni agua. Ni olor a sal. Ni agua. Gracias por ver el video.